Se ha convocado con la presencia de los técnicos especialistas en transporte. Tenemos especialistas colombianos, venezolanos y alemán que están manejando todo este tema, el ingeniero Colmenares, el ingeniero Klaus Vance, que están recogiendo las inquietudes, las controversias, los problemas que se puedan suscitar en la práctica misma del transporte. O sea, ¿y quién mejor que dar esa información por parte de los propios operadores, que son los transportistas? Bueno, todavía estos estudios deberían estar saliendo en noviembre, más o menos. Hay una segunda reunión que se debería llevar a cabo en septiembre. Producto de todo lo que se ha obtenido hoy como insumo, todas las preguntas, las inquietudes, los expertos van a terminar de elaborar y se va a hacer un planteamiento, digamos, cero, un planteamiento cero que se estaría llevando a cabo en la próxima mesa de trabajo, que se va a llevar a cabo en septiembre. En esa mesa de trabajo, con ese planteamiento cero, se van nuevamente a construir un modelo, el cual va a ser en medio de octubre presentado como un borrador, como el borrador número uno, para que los transportistas lo aprueben o no, y en virtud de eso, entregar ya el producto final. No se está definiendo ya si va a ser el corredor, como corredor lo primero que se va a implementar, porque la otra alternativa también es el sistema integrado, la malla de rutas que se conoce comúnmente. Entonces, si es que es el tema de la malla, tendría que empezarse primero con la malla e ir implementando paulatinamente el corredor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!